¡Suscríbete al canal! ¡Ojito derecho ha perdido un tornillo! ¡Toda la ciudad se ha vuelto loca! ¡Cámaras de seguridad, furgonetas misteriosas, círculos en los cultivos! ¡Tiene que haber alguna relación! ¡Quizá la policía sepa algo! ¡Haré todo lo posible! ¡Sana y salva! ¡No es momento de ser cauta! ¡Se puede saber en qué estás pensando! ¡No tengo miedo a morir! ¡Casi atropellas a una persona! ¡Jefe Bigun! ¡Necesito saber qué le ha pasado a Bart! ¿Puede enseñarme dónde está el círculo en los cultivos? ¡Ahí debe de haber una pista para curar a Bart! ¡Uy, qué amable! ¡Me encantaría ayudarla, pero sufro un terrible bajón de azúcar! ¡La pastelería está cerrada y tengo un mono en la espalda pidiéndome a gritos un mollo! ¡Ay! ¿A la oficina de embargos no le va a gustar eso? ¡Oh, por Dios! ¿Va a afectar a mi seguro? ¡Eso está hecho! ¡Ha sido un accidente! ¿Qué pasa? ¡Culpa mía! ¿Qué te parecería tragarte un periódico? Esto no se me da muy bien. ¡Pesa a fondo el acelerador! ¡Vaya, este imbécil! ¡Vaya, este imbécil! ¿Estás fío? ¡Socorro! ¿Estás fío? ¡Oh, santo cielo! ¡Qué rápido ha sido eso! Para ser una atareada ama de casa consigue buenos resultados. Los círculos en los cultivos están junto al chamizo de Cletus. Y ahora, si me disculpa, tengo que comerme un cargamento de rosquillas. Voy a necesitar mucho café. ¿Qué te ha parecido eso? ¡Eh! ¡Mira la carretera, idiota! ¡Muchas gracias, señor! ¡Oh, eso parecía caro! ¡Qué sitio más raro! ¡Oh, por Dios! ¡No! 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 No recuperarlo sin más Lo haría Pero soy una persona con escasa movilidad Ah, ya sé Es duro ser tan fornido Tengo una idea Me ocuparé de esto por ti Si tú me ayudas a resolver otras cosas Por las lunas de Zantor hemos hecho un pacto Nuestra alianza está sellada Este acuerdo es sagrado según el juramento de los caballeros Que dice... Vale, vale, me he enterado, jolín Aconsejo a todo el mundo que se quite de mi camino Ponte hielo en los golpes Ay, porras ¡Ayúdeme! Esto no se me da muy bien ¿Se puede saber en qué estás pensando? Confío en no tener que pagar los daños Más despacio Qué gusto estirar las piernas ¡Ahí va! ¡Ahí va! Más clases de aeróbic. ¡Cuidado! ¡Socorro! Lo lamento mucho. Esto es zona escolar. ¡Cuidado! Tengo poco de... ¡Aquí vienen! ¡Envíale la factura a Homer! ¡Prazo de tonto! ¡No miren, señores! ¡No ha pasado nada! ¿A qué ha venido eso? ¡Oh, madre mía! ¡Pues... ¡Oh, madre mía! ¡Qué sitio más raro! ¡Caminar! Bueno, se hace igual que la colada. Gracias. Ahora puedo volver a sonreír con cinismo. Toma mi número. Llámame si te interesa mi teoría acerca de por qué Crafty está perdiendo audiencia. ¡Ewanna! ¿No tenía ni idea? Estoy asustada y desorientada. El lobo está delante de la puerta de Gil. ¡Perdón! ¡Me da igual que sea usted de Nueva York! ¡No va a tomar a fotos de nuestra indecadencia para ninguna revista cualquiera! ¡No, Kletus! ¡Soy yo, Marge! ¡Marge! Marge Simpson, a tu servicio. ¡Las chicas buenas acaban antes! ¡Eh! ¡Mira la carretera, idiota! ¡Mira la carretera! ¡Esta es la peor ciudad de América! ¡Esta es la peor ciudad de América! ¡Hoy tengo un mal día! ¡Esto no debería divertirme! ¡Loco! ¡Loco! ¡Cañonero! ¡Gané! ¡Prasadio! Tienes que ayudarme Necesito saber que le ha pasado a mi hijito Lo siento, creí que era usted una espabilada de la ciudad Pero no pienso decirle ni mu, si no me ayuda a segar ¿Segar? Si voy a trabajar en el campo tendré que cambiarme O mi próxima misión será quitar manchas de barro de tela de poliéster verde Tener tres hijos hace que una se vuelva lenta Lo juro, solía correr mucho más ¡Vamos, vamos! Necesitamos paquetitos de ketchup que la gente tira para poder alimentarnos en invierno ¡Ayúdeme a recogerlos! ¡Eh! Sé que hay otro vertedero cerca de aquí ¡Puedo olerlo! Voy a tener que vender mi perro cazador pa' pagar eso ¡Una cacarra! ¡Ay! ¡Mi pompis! Confío en que no haya muchas cosas más Me ha gustado más que ir al videoclub Todo lo que ha pasado no es de mi encumbencia Podría haber construido un sistema de desagüe con eso Eso no ha estado bien No es momento de ser cauta Cuidado, tío Lo lamento mucho Se acabó, me mudo a Shelbyville Tiene una aceleración que es demasiado Esta es la peor ciudad de América ¡No te apures! ¡Esas cosas curan enseguida! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué grosero! ¡Cuidado! ¡Ponte manteca en la herida! ¡Es milagrosa! ¡No podrías seguir ni una cabalgata! ¡No podrías seguir ni una cabalgata! ¡Cuidado, tío! ¡Esta es la peor ciudad de América! ¡Uuuh! ¡Has decepcionado! ¡Eto Cachi, ven! Deberías prestar más atención ¡Uy! ¡Me he roto el brazo de curralar! ¡Ese tío debería mirar por adónde va! Bien, en cuanto a su pregunta Mi abuelo vio uno de esos dibujos en el campo de maíz Pero ahora está con Alá Debería preguntarle usted a los viejos ¡Pruebe en el cementerio! ¡Gracias, Kletus! ¡No, si una! ¡Marche! ¡Es la mejor! Necesito más clases de aeróbic ¿Podría usted llevarme, amable señor? ¡Eso está hecho! ¡Está hecho! ¡Está hecho! ¡Es hora de patear la calle! perdone hombre topo puede ayudarme me he escondido de la policía si me encuentran después del toque de queda me meterán en la cárcel y no sobreviviré a otra noche en la cárcel bueno me preguntaba si ha visto círculos en los cultivos pregunta ahí me habló de los círculos en los cultivos date prisa tienes que llegar a la residencia de ancianos antes de que la policía cierre la puerta haré todo lo posible qué sitio más raro me he sentado encima de la pistola me pregunto quién habrá puesto esto aquí eso parecía caro estoy asustada y desorientada confío en no tener que pagar los daños march es lo mejor me voy a un sitio mejor no es momento de ser cauta abuelo sabes algo de los círculos en los cultivos que no puedo hablar ahora de los círculos de los cultivos esos condenados rateros me han robado mis cápsulas si no tomo agro led empezaré a morder a las enfermeras no hace falta que me demandes es que no se puede hablar ahora de los círculos que no hay una haré todo lo posible Envíale la factura a Homer Casi atropellas a una persona Hoy tengo un mal día No miren señores, no ha pasado nada Estoy totalmente abochornada ¡Cuidado! ¡Oh, madre mía! ¡Oh, madre mía! ¡Tachán! No tengo bolsillos ¿Cómo podéis robarle su medicina a un anciano, gamberros? Devolvédselo ahora mismo Se los cambiamos a unos tíos que iban en un coche negro Fíjate, en esta hay una entrevista con el tipo que inventó el pedal de distorsión ¡Ha sido un accidente! ¡Esto es zona escolar! Esto no se me da muy bien ¡Acelera con salvaje precaución! ¡Aparta! Estoy abochornada ¡Me lo recogeré luego! ¡Vaya! ¡Cuánta gente tiene piscina! Tranquila, Marge Tranquila ¿Se puede saber en qué estás pensando? ¡Qué sitio más raro! ¡Cecado! Por favor, no vuelvas a demandarnos Estoy asustada y desorientada ¡Cuidado, tío! ¡No me arrepiento de nada! De acuerdo, Marge ¡Atente al plan! ¡Yay! ¿Estás frío? ¡Oh, por Dios! ¡Qué sitio más raro! ¡Necesito ser una conductora furiosa! Necesito un permiso por enfermedad ¡Loco! No me amigues a tirarte el arrote No es momento de ser cauta Eso está hecho ¡Otron, no! Punto mía ¡Pisa fondo el acelerador! ¡Ese tipo es un conductor pésimo! ¡Rompe, rompe! ¡Ponte hielo en los golpes! ¡Sanda y salva! Aquí tienes tu absurda medicina, abuelo Recórchulis, bendita, bendita medicación Dame, dame, dame ¡Estupendo! Ahora necesito algo para despertarle ¡Oh, santo cielo! ¡Qué rápido ha sido eso! ¡Aire, ira, edificio! A lo mejor esto te refresca la memoria ¿Eh? ¿Qué? Por última vez, jolenes Habladme de los círculos en los cultivos Y allí estaba yo, rodeado de Tojo y sus secuaces nazis Cuando uno de ellos, un mapache, ¿crees recordar? Me golpeó con un banjo Nunca había intentado razonar con un mapache Y menos con un nazi, así que... Abuelo, ¿qué tiene eso que ver con los círculos en los cultivos? No, no importa, ¿por dónde iba? Ya, la primera vez que me monté Trump Bueno, bueno, ha pasado tanto tiempo que tengo que describirlo en color sepia Bueno, si mal no recuerdo, era una especie de cosa cósmica Como un planeta con una anticuada antena de radio encima ¿Un planeta con antena? Eso me suena muchísimo Creo que lo he visto en el Badulaque ¡Ya sé! Lo vi en una botella de refresco A lo mejor le devuelve la memoria a Bart ¿Qué te ha parecido eso? ¿Qué te parecería tragarte un periódico? Hoy tengo un maldito ¡Suscríbete al canal! Bart, ¿reconoces este dibujo? Es la cola de control mental extraterrestre Nos hicieron beber litros en la nave espacial La están usando para volver loco a todo el mundo Oh, gracias a Dios Has salido del trance Estaba tan preocupada Hasta luego, me voy a la sala de juegos recreativos Esta conspiración es del más alto nivel Necesito más capacidad de ataque para ser la gente, Bart Estaba Estaba Confío en que no haya muchas cosas más Esta es la América ¡Ey! ¡Cuidado! Hace falta algo más para matarme a mí ¡Ay, porras! Deberías prestar más atención Las chicas buenas acaban antes ¿Por qué te chocas contra todo? Mira, sin manos Bart, ¿reconoces este dibujo? Es la cola de control mental extraterrestre Nos hicieron beber litros en la nave espacial La están usando para volver loco a todo el mundo Oh, gracias a Dios Has salido del trance Estaba... ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No es momento de ser cauta! ¡Eso me va a salir caro! ¡Oh, por Dios! ¡Socorro! ¡Conduces de pena! ¡Espero que estés bien! ¡Te voy a dar una paliza a ti o a tu hijo! ¡Culpa mía! ¡Otra vez! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡Curso mía! Esto no se me da muy bien Esto no se me da muy bien ¡Mira! ¡Sin manos! ¡Tomad, pañalero! Estoy abochornada ¿Estás ciego? ¡Cuidado! ¡Cuidado, tío! Se acabó, me mudo a Shelbyville Esta es la peor ciudad de América Deberías prestar más atención Es que harta de que me pases ¿Por qué te chocas contra todo? ¡Acelera con salvaje precaución! ¡Oh, por Dios! ¡Cuidado! ¡Pulpa mía! ¡Cuidado, tío! ¡Oh, vaya! ¡Espero que nadie lo haya visto! Esto no se me da muy bien ¡Aparta! Un día triste para los actores de reparto Bueno, el marcador está igualado Ahora a casa con mi familia Me ha dejado sin mi adorado refresco de cola, Marsh Es lo único que me da valor Para quitarme la camisa en los vestuarios de la comisaría ¡Ja! ¡Queda detenida! Ahora no tengo bolsillos No podría seguir ni una cabalgata Estoy asustada y desorientada ¡Ha sido un accidente! ¡Oh, santo cielo! ¡Qué rápido ha sido eso! ¡He ganado! ¿No tenía ni idea? ¡Así! ¡No tenía ni idea! ¡Existen! Gracias por ver el video.